José William Conrado Alarcón, titular de Obras Públicas en Quintana Roo, que al reparar calles de la ciudad capital, sobre todo de la parte baja, hay personas que están siendo afectadas con las cuarteaduras de sus viviendas. Sin embargo, ante ello señaló que no hay recursos económicos para reparación de estas viviendas en Chetumal. Estamos terminando el 20 de enero, ahorita estamos pasando el 28 de febrero. Pero también estoy diciendo que vamos a iniciar ya el concurso de la segunda etapa de Chetumal, que les responde, pero también vamos a comenzar ya la segunda etapa de la prepavimentación de otras calles. Eso ya se va a resolver, eso para junio, julio debe terminarse. Y esperamos que nos llamen y nos digan, por ahí sale otro, porque van a seguir saliendo. Este lo hacemos con la gente de la Secretaría. Ya tenemos maquinaria y gente y todo. Mira, es un asunto de conciencia, más no legal. Porque nosotros, legal porque nosotros estamos trabajando en la vía pública. Y su casa del vecino pues está construido en una grieta o se construyó en una grieta. Nadie es culpable de esto. En dos ocasiones ya hemos arreglado casas. Esperemos que no tengamos más problemas, aunque por ahí hay voces de que hay un muro que se ha cuarteado y cosas por el estilo. Sin embargo, no tenemos presupuesto para eso. En la capital del estado, este es un tema recurso, sobre todo en la zona baja, donde las cavernas son una realidad y muchas de ellas han quedado bajo las casas, lo que genera que estas se cuarteen, pero al pasar la maquinaria reparando las calles, la vibración hace que se quiebren totalmente y con los riesgos que ello conlleva. El funcionario estatal dijo que solamente han reparado dos viviendas, donde sus dueños así lo han requerido. El funcionario estatal dijo que solamente se cuartea la maquinaria reparando las calles,